Hola compas, ¿cómo están? Trabajar en televisión no es tan fácil como se imagina. Debes desarrollar habilidades como la elocuencia, la expresión corporal, ser carismático y dominar tus emociones, pues sabes que miles o hasta millones de personas te están observando. Pero no importa qué tan bueno seas en el medio, nadie te puede salvar de los descuidos cotidianos en el trabajo. En este día te traigo momentos embarazosos de la TV en vivo. Y no olvides suscribirte, activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! A la presentadora de televisión Graciela Álvarez le pasó una situación un tanto graciosa en el programa. El atuendo que llevaba le hacía lucir muy bien, pero tal vez era algo apretado en ciertos lugares, pues el botón de su pecho sale disparado en pleno directo. Bienvenidos a 90 Minuti, un programa en el que contamos toda la actualidad del Madrid. El trofeo Bernabéu es lo más importante, según mi criterio, que soy la cabeza visible del programa. Pero, ¿qué pasa? ¿No quieres...? ...arrazo para la historia. Luego lo vemos. Y lo contaremos todo porque, bueno, Miki tiene un burro que se lo pisan muy atentos que comienza 90 Minuti. ¡Tal! Buenas noches. Este reportero estaba transmitiendo en vivo en un estadio de fútbol, pero no consideró hablar con la administración primero y solicitar que apaguen los aspersores durante su directo. Yo ahora estoy muy enfermo porque el polio empieza a pulir, así que voy a decir que más rápido, Elia Pomazuna, y me quedo enfermo y enfermo. Y voy a continuar su... ¡Buenos! Pero, ¿no? 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 ¿No? Pero, ¿no? ¿No? Pero, ¿no? Porque, ¿no? Porque, ¿no? En el detrás de cámaras del programa mexicano Venga la Alegría, la conductora Raquel Vigorra tiene un penoso resbalón a causa de sus tacones muy altos. Desafortunadamente para ella, una cámara grabó su incómodo tras pie. La conductora de televisión Barbara Francisco Vielme se encontraba hablando de la superestrella Cristiano Ronaldo y estaba tan concentrada que al parecer no se percató de algunos movimientos que realizaba. Debemos recordar esto, que los sponsors son una gran cosa, especialmente en el sport y en el calcio. Todo va adelante gracias a ellos, por lo que Cristiano Ronaldo es un sponsor viviente. Entonces, ¿cómo lo haces a retirarlo? Es imposible. Pero en realidad, Barbara, cuando él salió... ...el portogallo, yo quiero saber esto. Si alguien se ha arriesgado, quizás, jugando a este portogallo en Europa... ...el ex piloto de carrera Johnny Herbert estaba como estrella invitada en la celebración de un evento. Para animar al público, se sube en un hoverboard y muestra su destreza con el aparato... ...hasta que todos vemos que le van mejor los autos. ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a la otra vez! Ah, 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 ah En esta transmisión en directo, la reportera se encontraba dando una nota sobre el tercer concurso Interplayas de Castillos de Arena. Mientras se da la entrevista se observa como una persona troll aparece en su motocicleta y destruye completamente el esfuerzo de 10 de elaboración. Rebelde. Bueno, les cuento que llegó a su fin el tercer concurso de Castillos de Arena verano 2012. A continuación vamos a conectarnos con Vanessa que se encuentra en la playa Sombrías con el ganador. Adelante con esa microondas. Hola Sofía, estamos aquí con un sol impresionante en la playa de las Sombrías de Barranco, en el tercer concurso Interplayas verano 2012. Ahora vamos a entrevistar a Renzo Manini, capitán del equipo ganador. Cuéntanos Renzo, ¿fue duro hacer el castillo? Sí, bastante bardo hacer el castillo, hemos tenido que traer harina de otras playas, pero bueno, voló la pena el trabajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pobre Renzo. Vanessa, por favor, tenemos que conectarnos. Vamos a ir a una pausa, me cuentan. Tenemos algún problemita por ahí. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Este reportero estaba dando una nota sobre el patinaje, pero demasiado cerca de las trampas para acrobacias, y le costó caro su error. 7 News reporter Mike Amor learned what an occupational hazard while shooting a story can be. He was standing beside a skate ramp when this happened. Traditional skateboard. Yeah, yeah, yeah. Yeah, good. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. Yeah. Ouch. It looks a lot worse than it did. He didn't bleed, but Mike says that wax sure did hurt. He's recovered though, and is now nursing a big lump on his forehead. Esta corresponsal estaba al aire, informando sobre las inundaciones de un vecindario, y en un pequeño salto mal calculado, pasó un momento vergonzoso, a la vista de miles de espectadores. La глубina, casi 20 centímetros. Вот такая нестандартная lужа ежегодно появляется в этом дворе. Люди, с одного берега на другой, прокладывают себе путь вот такими досками, но и они не всегда помогают. Те, кто посмелее, соревнуются в ловкости. Например, перепрыгивают эту лужу. Но не всех это получается. La reportera Britney Copeland se cruzó inesperadamente por detrás del conductor, y por solucionarlo le fue peor. All right, well, Utah Baseball took its lumps in its first few years in the Pac-12, which historically is one of the best baseball conferences in the nation. Hi, Brittany. Oops. Sorry. In the program Ace Show Las Posadas, los conductores Jorge y Florecita aceptaron el reto de subirse al toro mecánico, pero después de un par de vueltas no pudieron más y tuvieron una graciosa caída. Встреческая ¡Listo! ¡Estamos listos, señoras y señores! La periodista Wendy Borch estaba dando una nota sobre la creciente demanda en centros comerciales por temporada navideña. El ambiente se sentía muy ameno, hasta que por apresurarse a una entrevista, su resbalón sacó muchas risas a todos. ¡Esta reportera estaba al aire, dando el respectivo reporte climático! La producción le facilita un paraguas, sin pensar que fue para peor, pues el objeto le presentó más complicaciones que salieron en vivo. ...projeto que lifting social distancing guidelines after just 30 días could lead to a spike in infections this summer. Fauci also made several remarks over the weekend that measures could have been taken earlier. Esta reportera estaba dando una nota en vivo sobre los beneficios de un campamento muy abarrotado. Las actividades iban desde aptitudes musicales, pesca, juegos, hasta deportes acuáticos. Pero al mencionar su deseo por lanzarse a la refrescante agua, un par de niñas quisieron ayudarla y todo quedó grabado. ¿Cuáles son que se divertimos en ese camino? ¿Cuáles son las más emociones tenen en el agua? ¿Cuáles son las emociones tenen en el agua? ¿Cuáles son los días? ¡Jáles son las emociones? ¡Cáles son las emociones! La semana pasada, yo empecé a la agua. No quiero hacer eso nuevo, chicos. No quiero hacer eso nuevo. Esto es así, lo consequé. ¡Pues lo conocí! ¡Ah! ¡Aquí lo conocí! ¡No, no! Actualmente, trabajar en la televisión te da cierto nivel de prestigio y el adicional de convertirte en una figura pública conocida, aunque a veces te recuerden más por alguna falla ocurrida que por tus méritos. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para más contenido así. No olvides dejar tu like y suscríbete activa la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete al canal!